¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al final de la clase de Vamos a Escribir. En esta ocasión ya no va a haber clase como tal, es simplemente dar el último aviso para entregar el último trabajo. En esta ocasión, el último trabajo que tienen que entregar sería hacer un video sobre un tema. En este caso yo no voy a poner los temas a exponer, yo creo que es importante que elijan el que a ustedes les guste. De todas las clases que tuvimos, elijan algunos temas, puede ser uno, pueden ser dos, o los más importantes de lo que vimos. Pueden basarse en el libro, pueden basarse en sus trabajos para entregar esa exposición. Creo que la mayoría ya sabe cómo hacerlo, ya anteriormente ya les tocó hacer un video aportación en la materia pasada. Hagan de cuenta lo mismo. En este caso no va a haber trabajos ya, ya no va a haber trabajos en Classroom, lo único que tienen que entregar es su exposición y ya. En un video. Recuerden los requisitos nada más sencillos. Un video mínimo de cinco minutos es suficiente. Y ya sea que lo envíen por WhatsApp o lo envíen en Google Drive o en alguna otra forma. Yo en particular les recomiendo estas dos. También ya sabían ustedes hacerlo porque ya está, vieron un tutorial que anteriormente ya les había enviado. Entonces no creo que tengan problemas. Y pues recuerden que sería hacerlo. Obviamente traten de hacerlo mejor que la materia pasada. Todavía mejor porque ya no van a tener trabajo. Simplemente se van a dedicar 100% al video. Estamos aquí en 19 de diciembre. Entonces ya nada más es hacer el video. Así es que tendrían sábado, domingo, lunes, martes y miércoles a la medianoche. Yo todavía el 24 les voy a dar su calificación. El jueves les voy a dar su calificación final. Y pues hasta aquí se acabó la materia. Ya no sabría decirles qué materia les siga. Ese tipo de situaciones yo no lo sé. Entonces lo que sí les puedo decir que sería entrando en enero. Cuando empezarían a tener clase. Sí sería bueno que ustedes pregunten qué materia les va a tocar. Mínimo para que sepan cuál. Yo la verdad no sabría decirles qué materia. Pero de todas formas pues hasta aquí vamos a terminar la clase. Entonces recuerden aquí entregar más tardar el día 23 su video aportación. A la medianoche hora de la cenicienta. Y el día jueves 24 un día antes de navidad. Yo les voy a dar su regalo, sus calificaciones. Y pues hasta ahí se termina. Y pues muchísimas gracias. Por el tiempo que han estado aquí. La mayoría ya no eran nuevos. Pero a uno que otro nuevo o nueva. Pues qué bien que haya estado. Y los que bueno por alguna razón fueron soldados caídos. Es decir, alumnos que se dieron de baja. Ya no vinieron. Pues bueno, pues ni modos. Así es que hasta aquí terminan. Elijan el tema que ustedes gusten. Pueden hacer el video como ustedes quieran. Con diapositivas. Como si fuera un PowerPoint. Como si fuera un video con dibujitos. Con cartulinas. Explicando. Como ustedes quieran. Es libre. Solamente elijan los temas que ustedes crean conveniente. O los que les guste más. Así es que si hay un tema que te gustó más. Pues habla más de ese tema. Y pues prácticamente es entrega. Recuerden que vale. Pues. Un porcentaje importante. Nada más va a ser. El video por aportación. Las tareas o los trabajos. Y la participación. Lo que se va a calificar. Así es que pues. Busque la manera de sacarse. Pues la mejor calificación posible. ¿No? Solamente recibo el día 23. A más tardar a la medianoche. Obviamente si alguien lo hace desde antes. Pues lo puede entregar. No hay ningún inconveniente. Y ya el jueves. Por la mañana más o menos. Pues ya les digo su calificación. ¿Dudas ese día del jueves sobre calificación? Pues aclaramos. No hay dudas. Y se acabó. Bueno. Pues muchísimas gracias. A cada uno de ustedes. Y pues nos vemos. Hasta. Tal vez hasta una próxima materia. Muchísimas gracias. Y. Hasta luego. Feliz Navidad. Y Año Nuevo. Hasta luego.